El seminario es Mi Cuerpo Doy, es el título general, ¿verdad?, de los temas que se estarán abordando toda la semana. El día de ayer ya empezaba nuestra hermana Belinda con el tema Mi Cuerpo Doy en Alabanza. El día de hoy, como bien mencionó ya nuestra hermana, el tema es Mi Cuerpo Doy en Santidad y Pureza. Y bueno, de manera general, antes de abordar el tema de Santidad y Pureza, quisiera comentar primero la frase, las primeras palabras que son Mi Cuerpo Doy. Si tenemos un ejemplo bíblico de alguien que dio su cuerpo, prácticamente su vida, al servicio de nuestro Señor, pues es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y precisamente quiero compartir con ustedes algunas citas, algunos textos bíblicos de varias cartas paulinas que hablan al respecto de dar nuestro cuerpo. La primera se encuentra en Romanos 6, 19 al 22. Lo voy a leer en la nueva versión internacional para que nos quede un poquito más claro, ¿verdad?, más fácil de comprender las palabras. Y dice así, son palabras del apóstol Pablo. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Ahora, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y verso 20, también en la nueva versión internacional, nos dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 15, también en la nueva versión internacional, nos dice, Y él murió por todos para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Lo repito porque es muy importante. Y en la primera carta también a los Corintios, capítulo 3 y versos 16 al 17, nos hace una pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en el capítulo 6, versos 19 y 20, vuelve a hablar del tema y dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio glorificada a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son estos versículos, ¿Verdad? Nos queda muy claro el por qué debemos dar nuestro cuerpo a nuestro Dios. Y obviamente en diferentes maneras, como dijimos, cada día vamos a estar tratando un asunto distinto, pero pues estos versículos son muy claros por sí mismo, ¿Verdad? Y si se fijan, nuestro cuerpo completo, nuestro ser, le pertenece al Señor, más aún con todo y eso, él no nos va a obligar a nada. Pero somos nosotras quienes voluntariamente vamos a decidir el ofrecérselo a Dios, así como lo hizo el apóstol Pablo, ¿Verdad? De hecho, pues si nos dimos cuenta en las invitaciones, el texto base para el seminario es Romanos 12.1, ¿Verdad? En este texto encontramos un ruego del apóstol Pablo dice, no dice, les ordeno, no dice, les exijo, dice, les ruego, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Muy bien, ahora sí, vamos ya a enfocarnos en dar nuestro cuerpo en santidad y pureza. Y pues bueno, vamos a ver algunas definiciones rápidamente para que nos quede más claro los términos, ¿Verdad? Que vamos a estar viendo en el transcurso del tema. Sabemos todas que santo significa separado, dedicado, apartado para Dios. Y esto, este término se puede aplicar tanto a personas como a lugares y cosas. Recordamos que en el tabernáculo, por ejemplo, había un lugar santo y un lugar santísimo, ¿Verdad? Y también, este, en cuanto a cosas, pues había objetos que eran sagrados, eran puros. Por ejemplo, el oro con el que se prepararon los utensilios del tabernáculo y del templo tenía que ser oro puro. Para los candelabros se utilizaba aceite puro, ¿Sí? Entonces, esto de santo o de puro se aplica tanto a personas como a lugares y a cosas, ¿Ok? Al hablar de santidad, pues es una cualidad precisamente del que es santo o consagrado o apartado para Dios. Si estamos hablando de la palabra pureza, pues es algo que está libre o exento de imperfecciones. En este caso, como lo vamos a tratar hoy, pues imperfecciones morales, ¿Verdad? Algo puro es algo que tiene ausencia de todo lo que contamina. Y santificación es el acto o proceso de adquisición de la santidad, de hacerse o convertirse en santo, de aprender a tener en la vida cotidiana la misma manera de vivir de Cristo, la cual debe de ser desarrollada por cada una de nosotras de día en día y así a lo largo o en el transcurso de toda nuestra vida. Pero fíjense, me llamó algo la atención en esta definición que dice aprender, podemos aprender a realizar ese proceso en el cual vamos a ir adquiriendo esa santidad. Y como dice ahí, en nuestra vida cotidiana, tener la misma manera de vivir de Cristo. Como era Cristo, amoroso, bondadoso, compasivo, misericordioso. Y si nosotras desarrollamos todas estas cualidades, la gente va a decir, ella es cristiana. No te vas a tener que poner un letrero que diga, soy cristiana. Entonces, de eso se trata el tema que estamos por iniciar en esta tarde, de vivir en santidad y pureza, de dar nuestro cuerpo en el servicio a nuestro Dios, pero siempre procurando ese proceso de adquirir la santidad y la pureza que necesita una verdadera hija de Dios. Y bien, este tema, mi cuerpo doy en santidad y pureza, lo vamos a ver haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué voy a dar mi cuerpo, voy a ofrecerlo a mi Dios en santidad y pureza? Y vamos a tener varias apreciaciones. La número uno dice, ¿por qué doy mi cuerpo en santidad y pureza? Uno, porque debemos ser ejemplo de los creyentes, entre otras cosas, en pureza. Y para esto, voy a dar lectura a la cita de primera de Timoteo 4.12 en la nueva versión internacional. Y dice de la siguiente manera, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. En la manera de hablar, la conducta y en amor, espíritu, fe y pureza. Y al mismo joven Timoteo, en la segunda carta, capítulo 5 y verso 22, en la parte final, el apóstol Pablo le vuelve a dar un consejo muy importante. Consérvate, consérvate puro. Y ahora ese consejo es para nosotras, ¿verdad? Porque aunque en su momento estos mandamientos fueron dados al joven Timoteo, ahora también lo son para nosotras. Porque el mismo apóstol Pablo nos dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Y aunque algunas, pues ya estamos en la edad adulta de la madurez, pero estoy segura que también hay jovencitas en la audiencia. Y pues también para ellas es el ser ejemplo de los creyentes, es decir, en la congregación. Para ser ejemplo que vean, ah, mira, ella tiene una buena manera de hablar, de conducirse, es muy amorosa, tiene mucha fe. Pero también es pura, que es el tema que estamos tratando en esta tarde, ¿sí? Muy bien. Pero hay otro por qué. ¿Por qué voy a dar mi cuerpo en santidad y pureza? Número dos, porque Cristo dio su vida para que su iglesia fuera santa y sin mancha. Esto lo leemos en Efesios capítulo 5 y versículos 25 al 27 y dice de la siguiente manera. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, hermanas, por eso murió Cristo Jesús, por eso entregó su vida, para presentar a esa iglesia santa y sin mancha delante de él. ¿Y qué es lo que nos purifica? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos de dar nuestro cuerpo en santidad y pureza para conservarnos así como el Señor Jesucristo nos quiere ver, santas y sin mancha. Pero, número tres, ¿por qué mi cuerpo doy en santidad y pureza? Porque somos llamados a ser santos. Para eso nos escogió Dios. Y la cita que vamos a leer está en primera carta a los Corintios, capítulo uno, y vamos a dar lectura a los versículos uno y dos. Dice de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por si acaso alguna de nosotras dijéramos, ah, es que Pablo le está hablando a los de Corinto. Ahí dice que a la iglesia de Dios que está en Corinto, pues no, ¿verdad? Porque claramente en las siguientes palabras dice con todos los que en cualquier lugar, así es que hay hermanitas que están en Venezuela y otras hermanitas que están acá en Guatemala, otras que estamos acá en México, otras que están allá en Estados Unidos, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, todas nosotras que invocamos el nombre de nuestro Señor, que somos hijas de Dios, entonces somos llamadas a ser santas, ¿verdad? Pero también tenemos una cita más en Efesios 1, 4, que nos dice de la siguiente manera. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Que increíble y magnífico es nuestro Dios, fíjense, desde antes de la fundación del mundo ya nos había elegido, pero no nos eligió para hacer lo que bien nos parezca, para hacer nuestra voluntad de imponerla. No dice así el texto, dice que nos eligió, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y tenemos una cita más en este punto y es en Primera de Pedro 1, 2, que nos dice de la siguiente manera. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Fíjense bien esta palabrita que a veces no le ponemos mucha atención, presencia de Dios. Es decir, antes de ya Dios sabía para qué nos había elegido, ¿verdad? Para santificación del Espíritu. Entonces, también mi cuerpo doy en santificación y pureza, porque para eso fui llamada para ser santa y para eso fui elegida o escogida por Dios. Pero tenemos otra respuesta más para esta pregunta del por qué. ¿Por qué mi cuerpo doy en santificación y pureza? Y el punto número cuatro es, porque la santidad es indispensable para ver a Dios. ¿En qué me baso para decir eso? Pues en las palabras del escritor a los hebreos, en el capítulo 12 y verso 14, que dice de la siguiente manera. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en Apocalipsis 21-27, se nos dice que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Creo que es muy claro que si queremos ver al Señor, porque si yo en este momento hago una encuesta con los que están aquí en la sala de sumo, con los que están las hermanas que nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Y si yo digo, levanten la mano los que quieren ir al cielo, seguramente que todas la vamos a levantar, ¿verdad? Es ese anhelo que tenemos. Pues bueno, si queremos ir al cielo, hemos de dar nuestro cuerpo en santidad y pureza a nuestros Dios. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Pero, un asunto más. ¿Por qué doy mi cuerpo en santidad y pureza? Punto número cinco. Porque Dios es santo y demanda de nosotras santidad. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo uno, versos quince y dieciséis, leemos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, no me voy a comportar de una forma cuando los hermanos me ven, cuando estamos en la congregación o en alguna reunión. Y luego en la escuela me porto de manera diferente o en el trabajo o con los vecinos o en algún centro recreativo. No, de eso no se trata. Porque aquí nos dice claramente sed santos en toda vuestra manera de vivir. Lamentablemente, como nosotras tenemos la vista muy corta, creemos que pues no más cuando nos ven los hermanos, me voy a aportar de una forma adecuada o correcta. Y cuando no me están viendo, se me olvida que el principal sí me está viendo. Porque los ojos de Dios recorren toda la tierra. Entonces, estemos en el lugar que estemos, que tengamos una actitud de santidad y pureza. Porque Dios es santo y también demanda que nosotras seamos santas. En segunda carta a los corintios, capítulo 6 y verso 17, nos dice de la siguiente manera. Por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Fíjense bien, palabras del Señor, que nos apartemos de lo inmundo, que ni siquiera lo toquemos y él nos va a recibir. ¿Cómo nos va a recibir? Pues por hijas suyas, ¿verdad? Y en Éxodo 15, en la primera parte del versículo 11, tenemos unas hermosas palabras. Si recordamos, este es el cántico cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Guiados por Moisés, pero principalmente por la mano de Dios, cruzaron el mar en seco. Y dice una parte de este cántico. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Ese es nuestro Dios. Entonces, si nuestro Dios es santo, y como dice aquí estas hermosas palabras, magnífico en santidad, pues nosotras también debemos ser santos, porque el demanda de nosotras esa santidad. En Isaías, capítulo 6, versículo 3, nos dice de la siguiente manera. Y el uno al otro, estos son los serafines, ¿recuerdan? El uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis 4, 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Este triple uso de la palabra santo nos hace ver el énfasis, ¿verdad? Señor, señala la singularidad de Dios. Él está completamente separado de todo lo profano o lo pecaminoso. Sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, inmutable, inescrutable. Tiene muchos atributos, pero de todos estos atributos, ninguna vez encontramos en la Biblia que diga, por ejemplo, este, eterno, 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 Señor. Omnipotente, 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 Dios. ¿Verdad que no? Pero de este atributo de Dios, que es la santidad, de este sí se menciona por tres ocasiones. Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Esto nos debe hacer reflexionar en que es muy importante este atributo para nuestro Dios. Y por lo tanto, lo demanda también de nosotras como sus hijas. Entonces, si nosotras recordamos, ser homenitas, en el Antiguo Testamento, los primogénitos eran consagrados a Dios. ¿Verdad? Los sacerdotes eran consagrados al servicio de Dios. El pueblo se santificaba en obediencia a Dios. Pues en el Nuevo Testamento, y más específicamente, en Hebreos 12, 23, dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. O sea, cada una de nosotras, para nuestro Dios, somos primogénitas. Yo sí fui la primera de todas, a lo mejor de ustedes van a tener esa característica de ser primogénita, terrenalmente hablando. Pero espiritualmente hablando, somos primogénitas para nuestro Dios. Entonces, debemos ser consagradas para su servicio. Y en Apocalipsis 1, 6, dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, si somos de la congregación de los primogénitos y sacerdotes, hemos de dar nuestro cuerpo en santidad y pureza, consagrándonos para nuestro Padre Celestial. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, en la nueva versión internacional, dice, La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Cada vez es más difícil la situación allá afuera, más cosas que ni siquiera imaginábamos ver, ahorita están sucediendo. Por lo tanto, es necesario que reflexionemos, analicemos bien estos temas que estamos viendo, ¿verdad? En especial en esta tarde, el de mi cuerpo doy en santidad y pureza. Frecuentemente cantamos himnos, ¿verdad? Como el de, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu lobo, y mi mente y su poder sean usados en tu lobo. Hay otro himno que dice, Más santidad dame, Más odio al mal, Más fe en mi maestro, Más consagración, Más recto en la vida, Más triste al pecar, Más pureza dame, Más ansia del cielo, Más gozo hay. Y el himno que entonara nuestra hermana Leti, Oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz, Meditar en su palabra, Siempre andar de él en pos, Consagrar a él mi vida. Cumplir fiel su voluntad, Y algún día con mi Cristo, Gozaré la claridad. La pregunta, hermanas, Es que cada una no la debemos hacer en lo personal. En verdad anhelo, Esto de todo corazón, Cada palabra que estoy cantando, Es mi deseo, Dar mi cuerpo en santidad y pureza, Para la honra y gloria de Dios. Permita Dios que así sea, Hermanas, Que todas podamos responder con un sí rotundo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos dar nuestro cuerpo, En santidad y pureza a nuestro Dios? Dijimos punto número uno, Porque debemos ser ejemplo, Para los creyentes, Entre otras cosas, De pureza. Pero será que solamente para los creyentes, También para quienes nos visitan, También para quienes estudian la palabra de Dios, Y están observando en los hermanos. Es muy importante ser ejemplos, Para todos ellos. Pero, También debo dar mi cuerpo en santidad y pureza, Porque Cristo murió, Para que seamos santas y sin mancha. También porque somos llamadas a ser santas, Para eso fuimos elegidas por nuestro Dios. También debo dar mi cuerpo en santidad y pureza, Porque la santidad es necesaria para ver al Señor e ir al cielo. Y porque el Señor es santo, Tres veces santo, Y demanda de sus hijas santidad. En Apocalipsis hermanas, Para ya finalizar y concluir el tema. En Apocalipsis hay dos grupos de personas. En el capítulo 21.8, Leemos de un grupo donde dice que están los cobardes, Incrédulos, Abominables, Homicidas, Fornicarios, Hechiceros, Idólatras, Y todos los mentirosos. Y de ese grupo nos dice, Que tendrán su parte en el lago que arrastra, Con fuego y azufre, Que es la muerte segunda. Pero hay otro grupo, Un grupo hermoso. Y ese grupo lo encontramos descrito en el capítulo 7, Y versículos 9 y 10. Le voy a dar lectura y dice así, Después de esto mire, Y he aquí una gran multitud, La cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos, Y lenguas, Que estaban delante del trono, Y en la presencia del cordero, Vestidos de ropas blancas, Señal de santidad y pureza, ¿verdad? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, Y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, Que está sentado en el trono, Y al cordero. Yo te quiero preguntar en esta tarde, En esta noche, ¿A qué grupo quieres integrarte? Al grupo ese que iba a ser lanzado al fuego, A ese lago de fuego, Y azufre, Que no se apaga nunca, Eternamente estará así, Encendido ese fuego. ¿O quieres integrarte a este grupo, Que tiene esas vestiduras blancas, Porque las lavaron en la sangre del cordero, Y aceptaron la salvación del Señor, Y permanecieron fieles, Hasta la muerte. Y ahora solamente aguarden, Por la corona de vida. ¿A qué grupo quieres pertenecer? Permita Dios, Que nuestro deseo, Sea, El de dar nuestro cuerpo, En santidad y pureza, Y así estar listas, Para cuando el Señor venga, O Él nos llame, A su presencia. Que así sea. Para finalizar, No sé si está mi hermanita Pali, Hay un himno hermoso, Y dicen que no hay coincidencias, Sino diocidencias. Hace aproximadamente una semana, En un grupo de WhatsApp, Donde estoy con varias hermanas, Y hermanos de diferentes países, El hermano Carlos Rugama, Compartió una predicación, De un seminario, Que se denomina Nicaragua para Cristo. Y antes de iniciar la predicación, Pusieron un himno. Está hermoso, Y luego quise indagar, Porque de tanto que me gustó, Y sobre todo, Que quedaba, Como ahora sí, Como decimos acá, No sé si en todas partes, De los países donde nos están viendo, Dice como anillo al dedo, Quiere decir que quedaba, Muy exactamente, Para este tema, Y se llama, Salvador mío, Como tú eres, Y luego indagando, Porque pues yo no lo conocía, Pregunto a algunas hermanas, Y alguien, La hermanita Jolie González, Que es de San Luis Potosí, Le pregunté, Hermana, ¿Usted sabe este himno? Y dice, Pues yo no veo muy bien, Pero solamente puse ahí, En el YouTube, Este, Himno Zacapela, Y entonces, El primero que le apareció, Ella no puso título, Ni puso nada, Y el primero que le apareció, Fue ese himno, Entonces ella me comparte, El audio y la letra, Y de verdad que está hermoso, Y lo platiqué con Pali, No sé si está Pali, Ahí en la sala, Hermana Anabelinda, ¿Está Pali? Aquí estoy, Hermana, Aquí está, Le hago, Le hago, Ah, Bueno, Entonces voy a invitar a Pali, Para que nos entone, Este himno, Este, Lo estamos apenas aprendiendo, Pero quiero que le pongan, Mucha atención a la letra, Y como los himnos, Que brevemente les mencionaba ahorita, Que ese sea nuestro anhelo, Hermanas, Que ese sea, En verdad, Nuestro deseo de corazón, Y como dice el apóstol Pablo, Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, Pero una cosa hago, Prosigo el blanco, Prosigo la meta, Que ese sea nuestro deseo, De cada una de nosotras, Dar nuestro cuerpo en santidad, Y pureza al Señor, Y así, Todas juntas, Qué hermoso sería, ¿Verdad? Las que estamos ahorita, Todas juntas, Ser parte de esa hermosa multitud, Que en los cielos va a lavar, Eternamente, Al Padre, Y al Cordero, Entonces, Pongamos atención a la letra, Al canto, Que nos hará el favor, De entonar nuestra hermana Pali, Y así, Finalizamos el tema, En esta hermosa noche, Gracias a todas, Por el tiempo invertido, Para estar aquí, Y gracias, A Dios, Por esta oportunidad, De juntas, Alimentarnos, De su sagrado libro, De ese pan del cielo, Y Dios les bendiga, Muchas gracias, San Salvador mío, Como tú eres, Puro y santo, Quiero vivir, Dejando atrás, Los vanos placeres, En tus pisadas, Quiero seguir, Hazme, Oh Cristo, Como tú eres, Mi ser inunda, Con tu poder, Ven en tu gloria, Y tu pureza, Tu semejanzas, Quiero tener, Hazme valiente, Fiel y benigno, Dispuesto siempre, A perdonar, Quiero en mi vida, Ser compasivo, Fiel proclamando, Tu voluntad, Hazme, Oh Cristo, Como tú eres, Mi ser inunda, Con tu poder, Ven en tu gloria, Y tu pureza, Tu semejanza, Quiero tener, Quiero ser dócil, Manso y humilde, Siempre sumiso, Siempre leal, Mi ser entero, Mi ser entero, Gloria, Te rinde, Busca en el ante, Tu santidad, Hazme, Oh Cristo, Como tú eres, Mi ser inunda, Con tu poder, Ven en tu gloria, Y tu pureza, Tu semejanza, Quiero tener, Quiero tener, Hoy purifica, Toda mi alma, Con fuego santo, De tu altar, Que desarraigue, Todo lo malo, Para que tú, La puedas usar, Hazme, Oh Cristo, Como tú eres, Mi ser inunda, Con tu poder, Ven en tu gloria, Y tu pureza, Tu semejanza, Quiero tener, Amén, Hermanas, Confío en ti, A cada paso, En días de calma, O de ansiedad, Tú eres fiel, A tus promesas, Tú eres mi fuerte, Me entrego a ti, Mi cuerpo doy, En sacrificio, Vivo y santo, Aceptable a ti, Cambiado fui, No soy el mismo, Fui transformado, Por tu gracia sin fin, Hoy veo en mí, La misericordia, Que ha renovado, A mi pensar, Vive en mí, Dame tu aliento, Para encontrarte, En la eternidad, Mi cuerpo doy, En sacrificio, Vivo y santo, Aceptable a ti, Cambiado fui, No soy el mismo, Fui transformado, Por tu gracia sin fin, Somos transformada, Por su gracia sin fin, Amén, Hermanas, Gracias, Hermana Nora, Por este tiempo, Por compartir con nosotros, La palabra de nuestro Dios, Creo que la palabra, Ha sido clara, Y la santidad, Hermanas, No es una opción, Es necesaria, Es elemental, Para que nosotros, Podamos llegar al Padre, Y ser santo, No es estar en una esquinita, Ahí que te estén venerando, No hermano, Santo es estar apartado, Para servir a nuestro Dios, Para vivir una vida, De acuerdo a la voluntad de Dios, Ya no a lo que tú y yo creemos, Ya no a lo que tú y a mí, Nos hayan educado, Nos hayan enseñado a nuestros padres, O como se nos, Pudimos vivir en esta vida, Y no, Seguir escondiando la palabra, Para entender, Cuál es la voluntad de nuestro Padre, Hermanas, Las invito a ir, En una oración, Amado Señor y Padre, Venimos delante de su presencia, Agradeciendo el don de la vida, Señor, Agradeciendo que hayas visto, Algo bueno en nosotros, Padre, Para de esa manera, Día a día, Señor, Procurar, Eh, La santidad, Para cada una de nosotras, Señor, Sabemos que de la noche a la mañana, No podemos lograr, Lo que nos proponemos, Sabemos que nuestra carne, Nuestra humanidad, Nuestra debilidad, Nos hace caer constantemente, Nos hace fallarte, Padre bendito, Pero nosotros, Padre, Nos esmeramos, Porque queremos ser santo, Como dice tu palabra, Porque queremos llegar, Como decía Pablo, A esa estatura de la plenitud, De tu hijo Cristo, Señor, Sabemos que nos falta tanto aún, Pero te damos gracias, Porque ya no somos, Lo que éramos, Señor, Y no lo decimos con un tono de altanería, Señor, Sino con un tono de humildad, Y de gratitud, Porque reconocemos quién eres, En nuestra vida, Porque reconocemos, Señor, Que tú eres el creador, Señor, Del universo, Que tú has existido por la eternidad, Porque dice tu palabra, Que tú eres santo, 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 Señor, Y por eso nos pides, Que nos esforcemos, Padre, Para hacer lo que a ti te agrada, Ayúdanos, Señor, Perdónanos, Ayúdanos a caminar en pureza, Que todo este mensaje que hemos aprendido, Que hemos escuchado, Se quede en nuestros corazones, No queremos ser oidoras, Olvidadizas, Señor, Sino que eso poco o mucho que se ha quedado, Lo pongamos en práctica, Padre Santo, Porque te necesitamos, Padre bendito, Queremos pedirte por las necesidades que tiene tu iglesia, Por las necesidades que tienen nuestras hermanas de la fe, Tú mejor que nadie, Señor, Conoces que es tanta las peticiones que tus hijos tienen, Y las traen delante de ti, Señor, Nosotros nos unimos, Padre, Que tú las escuches, Que tú seas con cada una de ellas, Te pedimos, Señor, Formarlo en el hijo de nuestra hermana Marlene, Sabemos que él ya ha sido detenido en un centro de migración, Aquí en Estados Unidos, Sabemos que él es tu hijo, Señor, Y tú conoces los propósitos que lo orillaron a venir a este país, En tus manos lo ponemos, Padre, Que se haga como sea tu voluntad, Eso te dice su mami, Nuestra hermana Marlene, Que si le van a otorgar ese permiso para permanecer en este país, Padre, O que sea regresado nuevamente a su país, Que seas tú el que decida, Señor, Y que pongas en el corazón de Marlon tranquilidad, Y que en todo momento recuerde, Señor, Que eres tú el que tienes la última palabra, Te pedimos por Sofía Valentina Casa, Señor, Por ese dolor que hay en su cuerpo, En sus músculos, En sus huesos, Señor, Ella practica este ejercicio, La gimnasia, Y quizás es eso lo que la está dañando, Padre bendito, Pero te ponemos en tus manos la necesidad de esta pequeña, De esta jovencita, Señor, Y por todos nuestros hermanos en la fe que se han retirado de las congregaciones, Especialmente por Nora y Avisaí, Señor, Y por aquellos que aún están con esa lucha constante, Padre bendito, Que se entreguen a ti, Que no te den una parte del corazón, Porque tú la pides toda, Señor, Te rogamos por la salud de nuestra hermana Edith, Porque aún su brazo, Su mano, Su muñeca, No ha quedado del todo bien, Después de esa lesión que tuvo, Y ella te pide, Padre, Por el bebé Gael, Ese pequeño de dos añitos, Que ha venido luchando por su vida, Desde que nació, Sus órganos internos no se desarrollaron, Padre Santo, Ha tenido múltiples cirugías, Ha estado con muchas emergencias, Señor, Y ella te pide que tú seas con este pequeño, Y especialmente por sus padres, Para que te busquen a ti, Para que tú les ilumines, Señor, Porque confiamos que cuando nosotros te conocemos, Las cosas pueden cambiar, Te pedimos también, Por la familia Palma, Padre Santo, Usted sabe cómo estuvo este accidente, Usted sabe la situación, Cómo se siente su hijo Ronald, La culpabilidad que pueda sentir, Señor, No fue algo que él planeara, Fue un accidente, Padre Santo, Usted conoce cómo se dieron los hechos, El resultado de que su madre haya tenido que partir ahora, De este mundo, Es algo, Padre, Que solo usted y él saben, Cómo él se está sintiendo, Y por eso, Padre, Nos unimos en oración, Para pedirte por Ronald, Para pedirte también por su padre, Nuestro hermano Toribio, Son momentos difíciles, Señor, Son situaciones que se escapan de nuestra mano, Más no de ti, Padre Santo, Por eso te clamamos por esta familia, Que no se tomen decisiones equivocadas, Que en todo momento, Te busquen a ti, Padre bendito, Para poder vivir cada día, Con esta situación, Sé con ellos, Padre, Y con tantos de nuestros hermanos, O personas que han pasado situaciones, Que tú conoces, Y la culpabilidad, Los puede sentir, Que los ahoga, Padre, Te rogamos que tú seas con ellos, Te pedimos también, Padre Santo, Por la hermana, Maite Alexandra, Si usted conoce, La necesidad de ella, Que también fue atropellada, Y que ha sido operada, Que usted le dé la salud, Señor, Que usted sea con ella, En su recuperación, Igual seguimos pidiéndote, Por la familia, Banda, Señor, Por la pérdida, De Indira, Usted conoce, El dolor que están pasando, Los hijos de Indira, Todos sus seres amados, Especialmente su madre, Señor, Nuestra hermana, Ha también perdido, A su esposo, En poco tiempo, Y perder ahora a su hija, Sabemos que debe de estar, Llena de dolor, Rogamos, Padre, Por ese gozo, De la salvación, Que sea donde ella, Pueda enfocarse, Para seguir adelante, Cada día, Que tú le vayas a dar, Sé con toda esta familia, Padre, Acógelos, Abrázelos, Igual a nuestro hermano Eloy, Hernández, Señor, Que desde hace unas semanas, También de un instante a otro, Perdió a sus seres amados, A su esposa, A sus hijos, Sé con él, Señor, Consuélales, Que la fe en ellos, En usted no se pierda, Sino que sea precisamente, Esa fe la que los sostenga, Te pedimos, Padre bendito, Por consuelo, Para la señora, Elia Flores, Para toda su familia, A causa de la pérdida, Física de su hermano, Sé con todos ellos, Señor, Tú conoces, Las aflicciones que viven, Los dolores, La ausencia que se siente, Señor, Cuando un ser amado, Parte de este mundo, Te rogamos, Padre, En oración, Por todas estas familias, Y también por el niño, Reinaldo David, Él está intubado, Mi Dios, Usted conoce, Que es la situación de salud, Y en tus manos, Los ponemos, Al igual que su familia, A los médicos que lo atienden, Te seguimos pidiendo, Señor, Por la salud de Sagrario Tirosa, Ella te da gracias, Porque tú le has permitido, Salir con bien de esta cirugía, Pero ahora, Padre, Clamamos a una voz, Para que tú le ayudes, En su recuperación, Que tú le des la paciencia, El tiempo que ella deba de tomar, Para poder recuperarse, Y que bendiga, Señor, Esos resultados médicos, Que se le han tomado, Señor, Que tú tomes el control, De su salud, De toda situación, Te lo pedimos, Padre, Por el bebé Daniel Rivas, Por la situación espiritual, De Cristina, También, Señor, Por nuestra hermana, Araceli Torres, Usted conoce sus necesidades, Por, Gracias, Señor, Por mi cielo, Isa, Que usted ha bendecido su salud, Y los médicos han dicho, Que no es un cáncer, Lo que hay en su vientre, Padre bendito, Rogamos que tú sigas teniendo el control, De ella, Y de todos sus hijos, Padre, Te rogamos por la salud, De mi prima Rosy Sánchez, Por la salud de mi cuñada Gloria Ramírez, Por los exámenes, Que tiene que recibir ese estudio mañana, Ese golpe fuerte, Que recibió en su cabeza, Padre bendito, Nosotros clamamos a ti, Señor, Que todo puede estar con bien, Que si encuentran algo, Señor, Que tú tomes el control, Para que los médicos sepan cómo guiarla, Qué tratamiento darle, Señor, Y ella pueda recuperarse, Te pedimos también, Por el señor Demetrio Moreno, Por esa enfermedad de culebrilla, En su cuerpo, Que le duele, Señor, Y por consuelo, Por la ausencia física, De su esposadora, Te seguimos rogando por Pamela, La sobrina de nuestra hermana Paulina Silva, Ella tiene que viajar para poder cumplir con su residencia médica, En ese hospital en el que tiene que estar, Y te claman Dios, Que tú la guardes, Que tú la cuides, Que tú la protejas, Al igual a cada una de los hijos de nuestros hermanos, De nuestras hermanas, Señor, Que tienen que salir a hacer sus actividades, Sabemos que hay peligro, Sabemos que hay maldad, Padre Santo, Que tú acampes alrededor de ellas, Tus ángeles alrededor de nuestros seres amados, Para que ellos estén con bien, Te lo pedimos, Padre, No lo merecemos, Pero clamamos, Señor, De tu misericordia, Te pedimos por nuestra hermana Delma, Porras, Por ese lunar que ha sido removido de su nariz, Señor, Para que ella pueda recuperarse, Que no haya nada malo en ese lunar, Por Maciel García, Por ese examen que ella deba de presentar, Siga abriendo, Señor, Su mente, Para que ella pueda recordar todo, Lo que ella tenga que presentar en ese examen, Señor, Que tú la bendigas, Y sobre todo, Que ella pueda mantener una calma, Que el estrés no se agobie, No se apodere de ella, Señor, Dale esa paz que solamente en ti recibimos, Te seguimos pidiendo por la familia de nuestra hermana Diana Cabral, Usted conoce su necesidad, Por nuestra hermana Carmen Alcántar, Por esos estudios que ella tiene, Que le han realizado, Señor, Solo usted sabe que está postrada en esa cama, Le rogamos, Señor, Por consuelo para nuestra hermana Lupita Romero, Después de la pérdida de su hija Gabriela Santiago, Abrace toda esta familia, Señor, Y ayúdelas a pasar estos momentos que están viviendo, Por la recuperación de nuestra hermana Amaraño y Ramírez, Gracias, Señor, Que ella está en su casa, Pero le rogamos que usted siga obrando en su recuperación, Igual de la de nuestra hermana Raquel Caballero, Te pedimos también, Señor, Por la salud de Joana Bonilla, Y también por la de su esposo, Roberto Martínez, Por la recuperación, Señor, De esa cirugía, Te seguimos pidiendo por el matrimonio de nuestra hermana Mariana, Especialmente que tú la fortalezcas a ella en estos momentos, Señor, En que él ha decidido abandonarla, Ayúdale, Padre, Sánale, Señor, Restaura ese corazón de nuestra hermana, Señor, Para que ella vuelva a tener esa seguridad, Padre, Que solamente tú nos puedes dar, Te rogamos por la señora Maribel de García, Por su matrimonio y las decisiones que ella debe de tomar, Que sea sabia, Por la familia de la señora Agustina Puentes, Porque ella ha fallecido, Señor, Pero sabemos que ahorita ellos están en dolor por la ausencia de su ser amado, Por los resultados médicos de nuestra hermana Leticia Vázquez, Por la recuperación de la cirugía de nuestra hermana Lili Chaires, Por nuestra hermana Ana María Estrada, Sus exámenes médicos, Por su hermana Rosy María Estrada también, Que se siente preocupada por la salud de su hijo Levi Moreno, Tú conoces, Padre, La necesidad de esta familia, En tus manos la ponemos, Por la situación legal de nuestra hermana Esther Iber, Por mi situación, Señor, Por ese examen que quiero presentar de la ciudadanía, Gracias, Padre, Que tú has abierto puertas para continuar los trámites, Y te pido también, Dios, Que me ayudes a seguirme preparando, Y en todo momento, Señor, Se haga tu voluntad, Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Marlene, Que usted siga dándole el ánimo, Extraña a su hijo, Señora Marlon, Que en tus manos ponemos esta situación, Padre, Queremos clamarte por nuestra hermana Carmina Medina, Por ese diagnóstico que ella ha recibido, Que tú le des a ella la fortaleza en su cuerpo, Señor, La guía a los médicos para darle el tratamiento que sea mejor para su cuerpo, De igual manera, Señor, Por nuestro hermano Raúl Solís, Por sus tratamientos, Que tú lo sigas bendiciendo, Señor, Te necesitamos, Señor, Y muchos matrimonios que hay en este mundo, Y muchos matrimonios que son, Que te conocen, Padre, Que se alejan, Y empieza uno a hacer la voluntad de uno, Señor, Y empezamos a dañar, No solo a nuestros cónyuges, Sino también a nuestros hijos, Padre Santo, Ayúdanos para ser sabios, Te rogamos por la salud de Alexandra, La hija de nuestra hermana Anelina Arváez, Por la salud de nuestra hermana Sarita también, Por las reuniones en todas las actividades que la iglesia tenga, Alrededor del mundo, Si son campañas evangelísticas, Si son confraternidades, Si son seminarios, Actividades juveniles o de mujeres, Padre, Que todo lo que se haga, Sea conforme a tu voluntad, Y que haya gran edificación, Y sobre todo, Que tu nombre sea exaltado, En tus manos ponemos a la salud del pequeño Alejandrito Ramírez, Que tú lo sigas bendiciendo, A Danielita Luna, A Daniel Castillo, Al bebé Desmond Dove, A Jorgito, Padre, Te damos gracias, Porque él ha vencido el cáncer, Fue removido el tumor, Padre, Y seguimos orando, Para que tus padres, Los señores García, Se afirmen en ti, Y gracias, Padre, Por tuyas nuestras oraciones, Te rogamos por nuestra hermana Carmen Calzadillas, Por su salud, Por Nelly Moreno, Por Orfilia Reyes, Por Consuelo Becerra, Y sus exámenes médicos, Tú conoces, Padre Santo, Las necesidades que ella tiene, Te pedimos también, Padre bendito, Por nuestra hermana María Tiziana, Por nuestra hermana Yolanda Silva, Por Paulina Silva, Por Elba Mendía, Por la hermana Santiago Herrera, Sebastián Echitik, Por Lolita Hernández, Por Giselle Castillo, Por nuestra hermana Fabiola Campo Verde, Por nuestra hermana Lidia de Mexicanos, Marti Martínez, María Gutiérrez, Por Normita Castillo, Por Elpedia Navarrete, Por mi cuñada Verónica Pérez, Por Anita González, Anabel Salas, Por nuestra hermana Marisela Herrera, Por Delfi, Por Crámenes Médicos Señor, Por nuestra hermana Rosalía Gándara, Por nuestra hermana Marlene Hernández, Por la cirugía de nuestra hermana Eva Ferrer, Por mi vecina Mirna Borunda Señor, Por la señora Elba Luna, Por nuestra hermana Yavli de la Ciudad de México, Por toda su familia, Te veimos clamando por nuestros hermanos, Homero González, Ricardo Camacho, Y Ramón Camacho, Rubén Gómez, Adán Zambrano, Rubén Segarra, Nuestro hermano Omar Lucero, Pedro Mendías, Ricardo Pinedo, Por mi tío Ascensión Torres, Por el señor Juan Carlos Luna, Por los jóvenes Samuel David Pacheco, Y Brian Sandoval, Por nuestro hermano Amadeo Hernández, Nuestro hermano Eduardo Mujica, Y nuestro hermano Edward Mujica, Usted conoce sus necesidades, Por nuestro hermano Gonzalo Pérez, Y el señor Catarino García, Padre, En tus manos ponemos todas las necesidades de tu pueblo, Juntos Padre, Con el perdón de nuestros pecados, Bendiga a las congregaciones en las que somos parte, Bendiga a nuestros predicadores, Bendiga a nuestros hermanos líderes, Bendiga Señor a cada miembro, A cada uno de los que estamos ahí Señor, Para comprometernos cada día, Más contigo Señor, Y sacar adelante esta obra que tú nos has dado, Dentro de las congregaciones, Que te sirvamos a ti, Que en todo momento recordemos, Que solamente vamos de paso por esta tierra, Y que solamente Señor, Lo que hemos hecho para honrarte, Es lo que nos puede ayudar Señor, A vivir la eternidad contigo, Ayúdanos a vivir una vida en santidad, Ayúdanos a vivir una vida en pureza, Una vida como a ti te agrada, Gracias Padre por todo, Perdona nuestras faltas, En el nombre de Jesús, Rogamos por todas estas cosas, Amén. Pues gracias hermanas, A cada una que se dio cita esta tarde, Que nos acompañó, Gracias hermana Nora Hilda, Por este tiempo, Por prepararte para compartirnos este hermoso tema, Hermanas en Facebook, Se quedará la clase aquí ya grabada, En un ratito más la subo a YouTube, Si les encantó, Si se sintieron espiritualmente, Eh, Llenas, ¿Verdad? Se sienten, Pues, ¿Cómo les puedo explicar? ¿Qué palabras puedo decirles? Edificadas, Compártanle hermanas, Con alguien más, Con otra mujer, Hay hermanas, A veces la familia, Que alguien que usted sepa, Que puede hacer de bendición esta clase, Guardadas no sirven, Hay más mujeres esperando, Para recibir este mensaje, Háganlo hermanas, Para eso es, Pues hermanas, Este, Me voy a retirar de la plataforma de Facebook, Este, Y de la plataforma de, Se me dice, Que se me está descargando la pila, Que Dios les bendiga, El día de mañana, Si tienen oportunidad de acompañarnos, Recuerden hermanas, Que estaremos compartiendo, Este tercer tema, Déjenme conectarme, Porque se me hace que moví, El conector del, De la, Sí, Miren, Eso fue lo que pasó, La tengo conectada de la computadora, Pero como tiene un interruptor, No me di cuenta, Este, Que, Que había, Lo tenía apagado, Pero bueno, Si tienen oportunidad, El día de mañana, De acompañarnos, Serán bienvenidas, El tema de mañana, Estoy, Déjenme acomodar aquí mi computadora, Porque, Donde moví aquí ya, Dejé todo fuera, Este, El día de mañana, Con el favor de Dios, Estaremos compartiendo, Mi cuerpo doy, En sacrificio, Y será, Nuestra hermana, Delia Acuña, De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, Quien estará, Compartiendo, Este mensaje, Así que, Si tiene oportunidad de acompañarnos, Por aquí, Por aquí nos vemos, Que Dios les bendiga, Nuestras hermanas en Facebook, Recuerden que, Sigamos orando unas por otras, Aumentando la dosis de oración, Porque nunca es suficiente, Y procuremos ser más justas, Porque la oración del justo, Dice su palabra, Puede mucho, Que Dios les bendiga, Y por aquí nos vemos,